Este domingo 7 de noviembre, la Navidad arranca caliente en los Hot Sundae de Clipse con los trotamundos del swing, los hermanos Bombar Rosario. Este 7 de noviembre, un matiné con sabor davideño retumba en los Hot Sundae de Clipse Club con los trituradores de Tariva, los dueños del swing, los hermanos Bombar Rosario. Las damas toman y entran gratis hasta las 11 de la noche, se calienta la pista de Clipse en sus domingos calientes con los más difíciles de clonar, los hermanos Bombar Rosario. Información 809-593-3336.